El caballo es un animal que se caracteriza por su gran belleza y principalmente por su inteligencia, lo que le ha llevado a permanecer al lado del hombre durante el paso del tiempo. Para encontrar la trascendencia del caballo en la vida del hombre, es necesario echar la vista miles de años atrás. Es posible que no haya otro animal que fascine más al hombre ya que por la elegancia de sus movimientos, su fortaleza, su planta, su mirada, se convierten imprescindible en la historia del hombre. Este animal, aún siendo salvaje, es el más dócil que podemos encontrar por lo que montarlo supone un gesto de libertad. Hoy en día, debido a su condición atlética, la mayoría de los caballos son utilizados para fines deportivos. Caballo Andaluz Caballo de raza española originario de Andalucía, está considerado oficialmente como pura raza española, conocido también comúnmente como caballo español. Pertenece a una de las razas equinas más antiguas del mundo. Hablamos de un caballo ibérico de tipo barroco muy anhelado por la nobleza, por ser uno de los mejores caballos para la guerra por su robustez y fortaleza, sin dejar a un lado su belleza, en parte debida a su espesa melena y cola. No es una raza de carácter violento, pero sí de gran inteligencia y sensibilidad. Este caballo ha tenido un papel muy importante en la formación de nuevas razas equinas, tanto en América como en Europa. Caballo Árabe Caballo de raza árabe son considerados genéticamente puros. Es posible constatar con prudas arqueológicas que ya hace 4.500 años existían caballos muy parecidos a la raza árabe de hoy en día. Se ha ganado su prestigio gracias a su fuerza, resistencia e inteligencia. Son de carácter afable y de confianza, por lo que mantienen una relación cercana con las personas. De estampa peculiar, con la cabeza y la cola siempre en alto. Su cabeza tiene forma de cuña, con ojos y fosas nasales grandes y pequeño hocico. Por su disposición cercana al hombre, esta raza se escoge frecuentemente para exhibición, doma, equitación terapéutica, salto, corte y paseos. Las características de este animal las encontramos en muchas de las razas de montar que tenemos en la actualidad. Caballo Tennessee Walking Caballo originario de los Estados Unidos. Al igual que los caballos de silla de Kentucky, ambas razas se originaron tras el cruce de diferentes razas Morgan con Saddle Red y pura sangre. Estos animales fueron elegidos por los pioneros y plantadores de algodón por su robustez y valentía, pues tenían que pasar largas horas vigilando los cultivos. El caballo Tennessee Walking es un caballo de tamaño grande, con la cruz alta que varía entre los 106 y los 170 centímetros. De cabeza bastante grande, hombros oblicuos y fuertes, férreas extremidades. Sus capas principales son tordo negro. Pura sangre Caballo de origen inglés. Esta raza se desarrolló entre el siglo XVII y el siglo XVIII, tras cruzar yeguas inglesas con sementales árabes. Estos sementales eran tres, los árabes Darling, Godolphin y el turco Birley, con lo que se crearon tres linajes de pura sangre, Madsen, Harod y Eclipse. Esencialmente, el caballo pura sangre se reconoce por su cuerpo largo y estilizado, la cabeza constantemente avizor y con poco músculo sobre su mandíbula. Sus extremidades se presentan musculosas, largas y delgadas, con los cuartos traseros, riñones y grupas fuertes que resisten el vigor del galope. Es por todo esto por lo que se convierte en el caballo por excelencia para las carreras y actividades hípicas, en la que se requiere velocidad y resistencia. Caballo Apalosa Caballo originario de Estados Unidos. Raza originada a partir de la cría de caballos españoles por parte de los indios Nes Perse. Este animal se utilizaba en la práctica de guerra y caza por su especial colorido, con estructura fuerte y diversidad. Posee una gran capacidad para hacer recorridos de largas distancias. Las características más llamativas de la palosa es su particular pelaje moteado. En la mayoría de los casos, los colores y manchas de los machos son más brillantes que el de las hembras. Morgan Caballo originario de Estados Unidos. Fue una de las primeras razas que se desarrollaron en Estados Unidos. Este caballo proviene de un solo progenitor. Justin Morgan, nacido en 1973, logró transmitir exactamente su morfología a sus tres vástagos, por lo que se pudo originar esta raza. Entre sus características encontramos, no tiene una gran altura de cruz, su cabeza es ancha y quijada pronunciada, cuello y grupa musculosos, dorso robusto y corto, extremidades robustas y crines pobladas y abundantes. Debido a su versatilidad, se utilizan en diferentes disciplinas, principalmente en carreras. Hoy en día se hacen cruces con pura sangre, para conseguir mayor altura de cruz. Cuarto de Milla Caballo originario de los Estados Unidos. Los colonos españoles cuando llegaron a tierras americanas lo hicieron cargado de caballos de diferentes razas. Estos animales fueron dejados en libertad durante la conquista, ocasionando caballos salvajes que posteriormente fueron domesticados por los indios pieles rojas. A partir de 1750, estos caballos indios fueron conocidos como cuarto de Milla. Se utilizaron en las granjas para tirar de los carros. Es una raza que posee una fuerte aceleración en pequeñas distancias. Tiene cabeza pequeña, ojos separados, cuello musculoso y robusto. Su pecho amplio demuestra fortaleza y sus extremidades, a pesar de ser delgadas, son de gran robustez. Pain Horse Los caballos American Pain o Pain Horse son una raza de caballos de origen americano. Esta raza son los sucesores del cuarto de Milla. Los americanos nativos comenzaron su cría a partir del cruce entre el cuarto de Milla y el Pinto. Su pelaje es manchado y es el típico caballo vaquero utilizado en los ranchos. Son de gran inteligencia, trabajadores y muy amistosos. También se utilizan en equitación en pista, rodos y son ideales para ser montados por jinetes jóvenes. Caballo Miniatura Caballo de origen europeo Este animal tiene una altura comprendida entre los 86 y los 97 centímetros. Es por estas medidas que reciben su nombre. Debido a que poseen las características de los caballos, son adscritos como tales y no como ponis a pesar de poseer su mismo tamaño. Son de carácter amistoso y congenian bien con el ser humano, por lo que son fantásticos como mascota. En ocasiones se les entrena para animales de servicio, utilizado como los perros guías por las personas discapacitadas. Son de gran resistencia y su media de vida es mayor que la de un caballo normal. Pony Galés Caballo de origen galés. Este animal suele llegar a una altura aproximada de 164 centímetros. A partir de esta raza se han originado otras como el Hap, el Hanil y el Pony de Polo. Posee gran inteligencia y valentía. Se utiliza como pony de silla debido a su fortaleza y docilidad. Su gran resistencia le permite resistir largos inviernos a la intemperie y con escasez de comida. La supervivencia en el reino animal es muy cruel. Unos tienen que matar para sobrevivir. Suscríbete para ver cada semana un video nuevo y así aprender un poco más sobre la fauna salvaje. ¡Suscríbete al canal!